¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es más fácil que esta abuela que ni sabe lo que es Twitter logra hacer un trending topic antes que estos 7 giles Si llegara hasta el millón les llevo casi 6 años cuando lleguen a los dos ya están todos jubilados Es muy triste poder ver como intentan esconder su tonada campesina en que todos son re-gay Contenido original es lo que dicen tener pero caen en la moda de hacer un roast yourself ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!